¿Qué tal amigos de Plática de Galleros? ¿Cómo están? Regresamos a las andadas y andamos acá por el rumbo de Apasco, Estado de México con uno de los partidos más ganadores a jugar en los derbios intercontinentales con éxito nos referimos al partido HC y está con nosotros mi amigo Osvaldo Hernández ¿Cómo estás hermano? Buenas tardes Bien, bien, muchas gracias, qué bueno que están por acá, ¿verdad? Pues aquí con gusto, mira, recibiéndolos ¿De dónde sale o dónde surge el nombre el HC? Mira, nosotros somos, nos llamamos así, son nuestros apellidos es Hernández Cruz, entonces decidimos ponerle HC Ajá, por eso es que somos así el HC ¿Cómo nace esta inquietud por las aves de combate, Osvaldo? Realmente le nace a mi hermano, él es, digamos, el dueño de todo esto yo estoy en co-sociedad con él, y aparte la vida en otras cuestiones pero realmente, desde muy pequeño él, yo, por ahí él tiene unas fotos en donde, ¿qué te gusta? Yo creo que 10, 12 años, ¿no? Este, ya, ya traía cargando gallos, te cuento rápido Antes, pues no había la solvencia económica para tener lo que hoy, lo que hoy tiene, ¿no? Y me acuerdo bien, me acuerdo muy bien, muy bien que alguna vez nos hicimos de unos pichones y él andaba cambiando, este, pichones por gallos y de ahí, después pasaron los años, este, la época de estudiar y todo eso entonces no hubo tanto la chance de, de dedicarnos o de, sí, dedicarnos a esto, a los gallos y ya después, fíjate que, este, gracias a Dios y al, 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 al esfuerzo, al trabajo este, le, le entró de lleno, ¿no? O sea, le entró, le entró Recio y le entró, le entró de lleno a esto de la, de, de, de los gallos y afortunadamente somos un partido, yo siempre lo he dicho, somos un partido muy joven en comparación con muchos otros y, y este, gracias a Dios nos ha ido, nos ha ido bien, ¿no? nos ha ido bien en la, en las jugadas y, este, y pues ahí seguimos y, 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 o sea, así, así nació, pues, el, el, esta inquietud de los, de los gallos claro que sí, es, es parte de lo que nosotros queremos hacerle ver a la gente que, que con dedicación y esfuerzo y disciplina se llegan a los grandes niveles como tú me lo cuentas, el, el partido HC empieza con un gusto por los gallos desde muy pequeños, pero al crecer, al hacerse profesionales ya es cuando toman esto de la crianza y el fuego grave de combate en serie ¿tú qué papel desempeñas en el partido de HC? ah, bueno, mira, eh, actualmente, antes, la verdad es que cuando empezamos a jugar comprábamos una corrida, cuatro, cinco gallos para jugar y no teníamos más, entonces, eh, empiezo a seguir a mi hermano, ¿no? este, siempre nos hemos apoyado mucho desde muy pequeños, siempre, este, solo somos dos, él y yo, tenemos una hermana, pero ella está, este, o sea, muy aparte de todo esto lo que yo hago es, eh, empezamos a, empezó él a investigar, a meterse más, más y entonces realmente él dice, oye, ¿cómo ves? este, voy a comprar X línea, ¿no? ahora vamos a, vamos a jugar, este, vamos a ir a jugar a tal lado, X lado, no sé y yo me encargo en la parte de luego de repente frenarlo un poquito soy como su, su Pepe Grillo, ¿no? que le va diciendo ahí, este, no, espérate, este, no hay gallos están en pluma, este, oye, hay que ir a, este, hay que ir a pagar a tal lado o, ¿sabes qué? van a llegar tantas aves y usted quiere recogerlas y todo eso, ¿no? entonces, le ayudo mucho, mucho en la parte de lo que es la logística y en todo lo que hay que hacer aquí, desde barrer, limpiar, lavar trastes todo lo que hay que hacer, un ratito, ¿no? porque está el pastor, pero también le entramos, le entramos a todas las cuestiones y en la jugada, pues siempre lo damos juntos, siempre, siempre andamos juntos este, y más que nada lo que es la, la logística, gran parte de la, de la logística este, yo me encargo de, de, de hacer eso, ¿no? de ver jugadas, de ver dónde vamos a jugar, ver los horarios, este hablarle, hablarle al pastor, al soltador, nos vemos en tal lado este, allá llegas o voy por ti, todas las cuestiones yo me encargo, este, directamente de, de yo verlas y hacerlas, ¿no? entonces, este, y más allá él se encarga más ya de las de otras cuestiones, digamos, ya donde él también influye mucho en las, en las decisiones, yo siento este, sí, me escucha y todo a final de cuentas él termina decidiendo qué hace, pero este, sí, sí tenemos la la confianza y la suerte de que nos escucha y por ahí le, 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 un poquito también le, le coachamos en cuando va a comprar, a quién le compra o, o este, me refiero a los tríos, de dónde los trae y todo eso entonces, este, ahí le, ahí le echamos también un ojito tú como criador de aves de combate o que estás dentro del del HC, ¿qué satisfacciones te ha dejado el gallo? el gallo me ha dejado muchos amigos muchos amigos y los que nos dedicamos a jugar y a criar cuando te dedicas a puro jugar pierdes mucho más de lo que gana eso, eso es no he conocido uno que sea mil por ciento ganador no, no, hasta ahorita no, no he topado con alguien así nos dijo un amigo pues es que nunca pierdo pues nunca juegas por eso nunca vas a perder cuando nos dedicamos a crear en el camino yo siento primero muchos amigos no, muchas amistades o sea, digo hoy nos conocemos están los demás amigos que están hoy en esto que están aquí y realmente la satisfacción más grande es cuando te dedicas ya a criar ver tus aves desde que yo también llevo en jugar llevo en jugar los huevos voy a recoger los pollos también y después cuando los ves jugar aunque pierda créeme que es una satisfacción bien grande el tan solo ya verlo en el ruedo que ya va a pelear que ya va a jugar esa es una satisfacción muy grande y más cuando cuando lo ves ganar que sale triunfador para mí es de las cosas que no los que nos dedicamos a esto yo creo que lo entendemos bien lo que se siente al ver al jugar al jugar tu pollo y que gana eso créeme que yo creo que eso paga todo, ¿no? tu desvelada tu todo el viático todo o sea, ahí yo creo que ahí se te olvida y sales triunfador aunque muchas veces en el derbi no nos ha ido tan bien digamos no hemos entrado al premio algo así de verdad que luego nos hemos regresado con la satisfacción bien grande de ver tus nuevas líneas ver tus gallos tus pollos y lo platico con mi hermano le digo mira igual hoy no nos fue bien económicamente si quieres pero este viste que bonito jugar ya están bien esta línea la vamos a seguir esta ya no y así entonces de las grandes satisfacciones te puedo decir dos la satisfacción de crear y ver ganar tus animales y la otra más importante todas las amistades que esto te deja eso para sí ¿por qué defender el ave de combate? ahora que que está tan tan de moda porque la verdad es que siento que como se está poniendo de moda atacarnos atacarnos y tratar de eliminar las corridas de toros los aripeos y las aves de combate ¿por qué defender el ave de combate? principalmente estoy convencido al 100% se tiene que defender por todo en primera es una tradición milenaria si no son mil años hoy son cientos de años que es una tradición ¿no? no nada más en México en muchos países y después por todo lo que genera amigos todos los empleos que generamos ¿no? yo te puedo hablar no sé nosotros tan solo generamos cinco empleos directos ¿no? y son cinco familias que dependen de lo que hacen con nosotros a lo que nos ayudan eso para mí es primordial en esto de las aves de combate más toda la toda la derrama económica hacer un ejemplo Baila Inter a León Baila Inter a Pachuca tú lo ves cuántas personas llegamos a buscar hospedaje comida todo lo que se consume ¿no? y si tú te puedo mencionar mil cosas no sé los que venden implementos el que vende alimento el que suelta el que amarra el que posturea más los que están indirectos ¿no? muy directamente corredores referas meseras el empresario entonces es un mundo de personas que dependemos si no al 100% que si hay personas que dependen de esto al 100% pero como bien lo dices ¿no? se me hace moda y se me hace más una forma de de gente que lejos de ocuparse de otras necesidades a nivel nacional como lo es el escasez de agua de servicios de servicios básicos agua luz drenaje servicio de salud lejos de que de que hagan eso que se ocupen de de ver eso que en los centros de salud que no hay no alcanza medicamento dices sigue trabajando con dos médicos ¿no? y la población tiene mil gentes que atender pues no o sea no va a haber medicamento que alcance yo siento que eso si es algo que deberían de atacar de lleno y no meterse con las tradiciones ¿no? que aparte generamos empleo y que no les pedimos nada o sea al gobierno no le pedimos nada nada o sea no le decimos oye dame para hacer jugada dame para no yo siento que el gobierno si quisiera meterse en esto ¿no? y a lo mejor va por por el lado de cobrar un impuesto yo siento que debería de de meterse en otra hacerlo de otra manera ¿no? no sé generar algo si el detalle es cobrar un impuesto algo que buscara la manera ¿no? de reglamentarlo regularizarlo no sé se me ocurren muchas cosas lo mismo en los toros lo mismo en los jaripeos o sea siento que es es más algo el famoso queda bien del gobierno con algo que no tienen ni idea o sea yo siento que a hoy que se han metido a los gallos se van dando una idea ¿no? de todo lo que genera pero siento pero siento que a ciencia cierta y al 100% desconoce mucho de lo que es el ave de combate ¿no? así es es como nosotros lo hemos dicho muchas veces en plática de galleros queremos leyes que nos incluyan que nos regulen pero que no que nos excluyan amigo Osvaldo pues enséñanos tu gallera vamos a ver las bonitas no hombre lo que quieras amigo vamos vamos como surge pues la verdad yo desde desde niño que crees que siempre me gustó tener animales ¿no? pero pues ya empecé a trabajar y ya empecé a tener la forma de adquirir algunos animales ya pues de mejor calidad y empecé a criar de ahí para acá pues ya primero criamos ¿no? y después ya que vimos algunos pollos se me metió la loquera y empecé a jugar ya este ya pollos y ya pues dije no pues si de pollos juegan bien pues mejor los dejo pasar a machos y ya de ahí nos metimos ya de lleno la jugada aquí en el HC si una persona viene y te pide un consejo acerca de los árboles de combate ¿tú cuál es el consejo que tú le darías? pues primero que nada que tengan mucha disciplina ¿no? la verdad el tener estos animales es mucha responsabilidad la verdad la verdad hay que hay que dedicarles mucho tiempo entonces lo principal es eso la disciplina la dedicación entonces pues para que para que los animales estén estén a gusto para mí eso es lo primordial aquí contigo ¿cómo surge la inquietud de ir creciendo poco a poco de ir jugando estos niveles a estos niveles como un débit intercontinental? ¿cuál es la presión que tú tienes cuando vas a jugar un evento de eso? no la presión es mucha ¿qué crees? que pues desde el viaje desde que uno se despide de aquí de la casa de la familia pues te vas un poquito quieto porque pues abandonas un ratito la familia pero ya estando allá pues sí es mucho nervio la verdad ya empiezas a jugar y si por ahí te toca ganar la primera pelea es como ya te empiezas a soltar entonces ya te vas y con el mismo equipo ya te vas contagiando y contagias a los demás y ese es un ambiente ya además pues mejor para las siguientes peleas digo hemos ganado hemos perdido como todo pero ya ganando una pelea ya dices descansas lo que si es jugar es bastante presión para todos los miembros de los equipos del equipo perdón entonces cuando tu vas a estos eventos tienes algún karma alguna cosa que te de suerte o simplemente vas con toda la fe del mundo a ganar no no fíjate que pues el karma existe ¿no? pero este digo nosotros tratamos de de contrarrestar todo esto ¿no? pues digo encomendándote a en lo que creas ¿no? eso sí para mí yo creo mucho en mi religión ¿no? y pues lógico te sales persinado y dices ojalá que nos vaya bien y ya este de ahí en fuera pues como todo ¿no? te digo hay gente que que te apoya hay gente que que no a lo mejor se alegra porque porque pide pero es es lo bonito digo este ahora sí que cada quien pues defiende sus sus intereses y nosotros nos hemos sentido contentos y a gusto ahora sí que este y gracias a Dios pues hemos tenido la la fortuna de pues ya de haber ganado un Inter este y algunos otros torneos como el como el Mid America este hay un cuarto un cuarto lugar en el último ahorita el más reciente pues es el el primer lugar en el primer nacional que hicieron en Tepic entonces pues gracias a Dios se nos han dado las cosas son torneos importantes y torneos muy fuertes como creador de aves de combate ¿qué es tu sentir cuando ves competir a tus aves contra otros criaderos o otros partidos de primer nivel y que tus aves realicen un buen trabajo que te dan la victoria? no pues es una satisfacción enorme la verdad este desde que armas tus lotes digo este de ahí el verlos nacer el verlos crecer de hecho estoy mi familia mi esposa mi hija están bien metidas ahí conmigo ellas me ayudan a vacunar a desparasitar a los pollos y checar entonces este pues imagínate llegar y los tuviste manteniendo durante dos años y los ves jugar y que ganen es una satisfacción enorme yo me alegro mucho y es como me da para seguir para seguir haciendo eso lógicamente pues ya veo a lo mejor en alguna jugada alguna deficiencia en un gallo y le veo las marcas o la línea que trae y trato de innovarle o meterle alguna otra otra infusión de lo que sea y es pues aquí es irle irle mejorando dar las menores ventajas que se pueda tú como creador nacional entonces si se puede si se puede enfrentarte con disciplina y trabajo y claro buenas sabes enfrentarte con los mejores porque hay mucha gente que todavía hace menos a la cría nacional a la cría que llevamos aquí en México pero nosotros creemos la mayoría tú eres un ejemplo de eso que realizando con esfuerzo disciplina y con un buen equipo se compite al tú por tú con equipos gringos sí no la verdad y nos ha tocado digo en los inter te encuentras de todo este tuvimos por ahí la fortuna de ya haberle ganado a dos o tres este dos o tres peleas este a partidos gringos y la verdad pues digo por qué no o sea en México hay gallo muy bueno la verdad ya ahorita este ya 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 se ven partidos buenísimos en el aspecto de la defensa del gallo por qué tú te defenderías o por qué tú defiendes al gallo de Tama porque en primera pues es una fuente de empleo muy grande la verdad yo aquí en la gallera pues tengo trabajando a cuatro personas aquí este tenemos otra gallera allá tenemos dos personas más más aparte en la zona a mí me crían en Veracruz yo mando mis lotes a criar allá entonces allá tengo cuatro personas más entonces mi partido que no es muy grande contamos con de 10 a 12 personas entonces hay galleras y yo lo sé hay galleras mucho más grandes que generan mucho empleo entonces pues es es una forma de dar empleo de dar trabajo a las personas y si nos metemos de lleno en el tema pues es desde que el vende desde el que vende alimentos implementos y todo eso es mucho mucho trabajo por eso yo estoy a favor a favor y apoyando en las marchas donde hemos estado últimamente en la de Guadalajara ahí estuvimos también si un novato viene y toca tu puerta y te pide un consejo sobre frianza sobre cómo mejorar sus forrales o su nivel su nivel de juego ¿cuál consejo tú le darías? pues que que dejen de de comprar historias ¿no? esto ya está bien visto aquí no hay más que acercarse a personas que anden en cierto nivel ver las líneas que maneja y pues hacer el esfuerzo por adquirir una buena línea de ahí lo que sigue es tener mucha disciplina el dedicarse de lleno el darle buen alimento buenas instalaciones entonces es eso y de ahí para arriba las cosas buenas se vienen dando tú mencionaste la familia y en un aspecto mejor mencionaste a tu esposa el mujer en la nave de combate ¿qué papel está desempeñando? ¿se ha hecho más global o todavía es un deporte de hombres? fíjate que yo siento que todavía viene muy muy despacio esto ¿no? porque lo que tú sabes en el en el palenque pues es es mucho o se ve todavía la mayoría de hombres ¿no? pero en lo que es la crianza en lo que es ayudarme a darle de comer a los animales y todo eso pues me ayudan mucho yo he visto ya por ahí que hay amarradoras hay pastoras ya también en este medio este soltadoras no he visto muchas pero ya también por ahí entonces siento que viene bien y digo pues es es una forma de darle de darle oportunidad a que a que nos ayude y yo en lo personal pues me llena hasta de satisfacción ¿no? que me ayude mi mujer mi esposa ¿cuál triunfo hacia adelante para ti para ti para el HC? coméntanos un poquito pues fíjate que en su momento todos porque desde que empezamos a jugar digo jugábamos derbys de a 3 de a 5 donde sea ¿no? y empezamos a ganar entonces todos en su momento te saben pero el el ganar un Inter digo es es lo máximo para mí ha sido lo lo máximo y más con con animales pues ya que tú los conoces y que los has criado entonces ese para mí es el el más importante ya que te encuentras con pues con criadores o con con este con partidos americanos de lo mejor que suena entonces para mí es ese el Inter pues amigos familia HC algo más que nos quieran agregar pues nada digo primero que nada pues agradecerles que nos hayan acompañado aquí a la gallera subrayera el día que gusten pues aquí las puertas están abiertas y seguir invitando a la gente para que sigan apoyando esta esta bonita tradición este pues que nos beneficia a muchas personas y pues aquí la gallera del HC pues está abierta ahí para todos los amigos bueno Osvaldo agradecerte amigo nada más acá el camarógrafo igual agradecerles y decirles que a los amigos que nos ven y nos escuchan el día que gusten estamos aquí ubicados en Apasco Estado de México este es su gallera cuando gusten aquí estamos a la orden lo que quieran igual para ustedes el día que gusten el día que quieran estar acá invitar a alguien aquí este estoy seguro que mi hermano no me va a dejar mentir pero este lo recibimos con las puertas abiertas cuando quieran a quien ustedes quieran traer aquí también aquí les este también les prestamos para que aquí los puedan recibir quien gusten y pues bueno ahí estamos a la orden pues muchas gracias por sus atenciones la verdad nos vamos muy contentos y y no queda más que agradecer al al público que nos ve algún contacto número telefónico página de Facebook donde los puedan localizar ya sea para saludarlos o para adquirir sus aves o para pedirles un consejo si mira este mi Facebook es este como Daniel Hernández Cruz este mi número de teléfono igual un whatsapp lo que gusten siempre les contesto es el 55 34 36 25 17 y ahí estamos mi hermano también ahí tienes su su si igual yo este estoy como Osvaldo Hernández así estamos en Face el número de teléfono es 55 27 31 81 80 ahí estamos a cualquier hora estamos para servirles pues muchas gracias amigos de Plática de Galleros la verdad es que nos vamos muy contentos muy agradecidos con la Gallera HC por sus atenciones y síganos por favor en la página de Facebook Plática de Galleros en YouTube también estamos como Plática de Galleros y nos vemos por ahí en cualquier parte muchísimas gracias muchísimas gracias muy agradecidos amigos hasta luego